Bienvenida a un nuevo programa de podcast de finca Casadejo. Hoy vamos a hablar de una gallina nuestra, de la gallina pedresa, una gallina autóctona en peligro de extinción. Esperemos que ya muy pronto deje estar en peligro de extinción. Y para ello tenemos a David Guerrero, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Gallina Pedresa. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, igualmente. Vamos a ver, David. Lo primero, como hay mucha gente, hay gente que nos ve, porque lo tenemos en plataformas que nos ven, pero luego tenemos otras plataformas como Spoti, como iVoy y demás que nos oyen, ¿no? Y hay mucha gente que también puede utilizar donde nos oyen. Con lo cual, te voy a pedir lo primero, quizás, es que hagamos, les digamos lo que son esas características morfológicas a la gente que nos está escuchando de la gallina pedresa. ¿Cómo es la gallina pedresa, morfológicamente hablando? Bien, pues a ver, la gallina pedresa es una gallina de tipo ligero, una gallina de tipo ligero. Es una gallina de coloración. Nosotros llamamos color pedres, de ahí le viene el nombre. Pedresa es un barrado irregular. La antena te lo define como cuclillo. Es un barrado irregular, eso. Tiene las plantas amarillas, los tarsos amarillos intensos, las orejillas blancas, pues la cresta sencilla. Y bueno, esas son así principalmente las características morfológicas más destacables. Bien. Ahí, cuando estás diciendo pedres, porque a ver, como nos oye mucha gente, además de muchos sitios, efectivamente recibe ese nombre pedres por lo que tú decías de ese barrado irregular como el cuclillo, ¿no? Que es el cuclillo. Pero para que entiendas, es lo que en Andalucía dicen el franciscano, en otras regiones dicen salario. Es que hay muchas formas y en países latinoamericanos que nos siguen muchos, pues las llaman también, tienen distintas formas. Hay en algunos sitios incluso, fíjate, David, que las llaman castellana, a este color. Sí. Hablo en algunos países latinoamericanos. En América Latina, eso es. A ese color le llamaban castellana, de que puede haber dado alguna confusión y tal, pero sí, sí, eran, le conocía, lo conocía ese dato, sí. Por eso te digo que es un caso, es un caso curioso, ¿no? Ese es lo que es el nombre. Pues bien, ya tenemos que nos ha dicho un poco, esos rasgos morfolóicos, nos ha dicho que es una raza ligera, nos ha hablado de orejilla blanca. Y a ver, aquí tengo que preguntarte una cosa, porque a mí me llama muchísimo la atención, es que con el libro, por ejemplo, de Amadeus Francesco, en el libro de estándares, en la edición, en la segunda edición, te hablo de edición 2006, buscabas la pedreza y en lugar de aparecer una gallina, con las características que acabas de definir tú aquí, ¿vale? Lo que acabas de definir es una gallina de corte mediterráneo. Gallina ligera, orejilla blanca, es decir, una gallina de corte mediterráneo. Y sin embargo te decía que en el libro de 2006, segunda edición de Amadeus Francesc, buscabas pedreza y aparecía una gallina de corte atlántico. Es decir, de más tamaño, más robusta y una gallina además con orejilla roja, es decir, con unas características fenotípicas diferentes a las que has definido tú. Cuéntanos, o cuéntanos a la audiencia, cuéntanos a la audiencia de qué viene eso, cómo podemos explicarle a la gente eso. Ahora, no obstante, si digo que en la última edición, la tercera edición de Amadeus Francesc, viene una gallina, que es la pedreza, podríamos decir, que además yo sé que ha recibido ese nombre y la pedreza es la que estamos hablando hoy. Y luego había una que aparecía que era la de corte atlántico. Pero bueno, para lo que te oiga la audiencia, explica tú un poquito, ¿vale? Y hablamos también sobre ese tema. Sí, pues a ver, es un tema fácil. Amadeus, pues en el primer libro y en el segundo, digamos que él, pues no revisó el examen, estuvo lo que había escrito en ese libro. Amadeo, pues estuvo viéndolas, es que no las conocía como tal esta raza. A él le habían contado de, pues eso, de la pedreza del norte, pues lo que venía, se venía diciendo que como, pues eso, una cornisa cantábrica, que hay unas de tipo atlántico. Y más o menos, pues lo dio por bueno lo que venían en los libros. Vamos, lo que ya había escrito él anteriormente. Y claro, cuando llegó aquí, estuvo en conversaciones con la diputación, vamos, con el gobierno de Cantabria y vino aquí a ver los gaineros. Pues claro, se dio cuenta de que eso que estabas viendo no era lo que ponía en el libro. Y bueno, pues ahí es donde ya en la última edición, pues se rectificó. Se rectificó y efectivamente se dio cuenta de que había otra cosa. Claro, y además me consta, y corrígeme David, que ya estoy hablando a principios del siglo pasado, en 1919, cuando había concurso, lo que venía y venía definido, lo que venían eran las características precisamente que son las que has dicho tú antes. Es decir, aparecía una gallina y hablaba de orejilla blanca y con una morfología, un fenotipo como el que has definido tú. Es decir, que a lo largo de la historia ya aparecían esas gallinas. ¿No es eso? Eso es, sí. A ver, nosotros de esta gallina pues tenemos citas del 1898, primero del 1900, que ya se menciona pues la cuca o la pedresa de Santander pues en libros. Primero en libros costumbristas y luego en libros de avicultura. Salvador Castelló ya la menciona en su libro. Y siempre habla eso de la pedresa de Santander o la cuca, también la llamaba. Y pues eso, la definía como una gallina ligera. Lo que pasa que, bueno, luego esta gallina también abordó este tema Benito Madriaga, al veterinario, que es una gallina pues que cuando en la mitad del siglo pasado, con la revolución esta de la avicultura y la mejora de razas y tal, pues sufrió mucho cruce y, bueno, cuando aquello pues estaba de moda mejorar razas, lo que creía que era mejorar razas, perdiendo razas autóctonas y diversidad, pues cruzarla con la Plymouth Rock barrada. Entonces, de ahí, de esos cruces, pues es donde viene toda la confusión de que si orejilla, que si el tipo de tal. La originaria era, pues una gallina ligera con la orejilla blanca, que lo que ahora llaman mediterránea. A mí es que me gusta definirla como ligera, no mediterránea, porque en realidad está la cornisa cantábrica. Pero, bueno. Sí, lo que pasa que, indudablemente, estoy totalmente de acuerdo y además te podría decir que te podría decir que hace una chica como tú en un lugar como este. Le podríamos decir a la gallina. Le podríamos decir a la gallina que hace una chica como tú, porque realmente estamos hablando de una gallina con ese corte mediterráneo, esa gallina ligera, que al final pues se da tanto, quiero decir, en Cantabria como en zonas de Asturias, como en el País Vasco, como en Palencia o en el norte de León, ¿vale? Y al final está rodeada pues como con la Euscaloeloa, la Pinta Asturiana, es decir, estamos hablando con gallinas de ese corte atlántico y por eso te digo que hay que hacer una chica como tú en un lugar como este, pero es cierto que a principios del siglo, que es lo que estamos diciendo y porque hay bibliografía, que es como dice José Luis Yustos también, o Iván, al final tenemos que buscar donde hay bibliografía, que nos digan y nos remontemos las características y apuntaban a una gallina como tú la has definido y como decías antes también de Benito Madariaga. Madariaga, sí. Al final, en 1960, cuando hizo el estudio pues estaba ya definiendo, podríamos decir, ese tipo de gallinas y apuntamos bien con ese tema de la época de la revolución de las gallinas mejoradas, cómo se insufló ahí ese tema y luego cambió bastante. Claro, es que pues eso, como esta gallina de ese color y pues la Plimum Rock barrada pues semejaba mucho al color, pues pues recomendaban el cruce porque su idea de pues que ibas a tener una gallina más grande o que te iba a dar más carne, que iba a producir más huevos, pero bueno era otra cosa, ya no estamos hablando de una raza autóctona tal cual. Si una gallina ya pues sería una gallina mejorada o tal pues igual que pues con la Prat o con otras razas pues recomendaban otros cruces pues a la pedresa le tocó este. Y ahí podemos decir ya, ¿no? Que desde, me parece que fue en julio de 2015 cuando se la reconoció como, se la reconoció ya como raza, podríamos decir raza española y está reconocida con esas características que ahí fue, yo creo, corrígeme también precisamente hablábamos de Amadeu tristemente fallecido que todo el mundo lo sabemos que empezó en 2010 a estudiar o a empezar en este caso, quizás a propuesta del gobierno cántabro de buscar lo que era la gallina y con un laboratorio de genética que estaba, me parece, Javier Carrión Sí, Javier Cañón y estaba asesorado en este caso por Amadeu donde empezaron Amadeu y acabaron podríamos decir en 2015 por reconocer o reconocer la rata. Ahora mismo quiero decir el nombre que tiene la gallina es pedresa que es como se la conoce quiero decir, ¿cómo está reconocida? como pedresa Sí, sí, como eso, es como gallina pedresa, sí Y luego, ahora mismo decías, por ejemplo, también porque a la gente le gusta saber cuando decimos una gallina ligera aproximadamente de cuánto estamos hablando un peso que puedan tener las gallinas y los gallos aproximadamente que pueda tener el gallo pedrejo Sí, pues a ver el gallo pedrejo está entre los 2.800 y los 3 kilos más o menos por ahí andan y las gallinas pues de 2.400 2.600 por ahí Color del huevo aún teniendo la orejilla blanca porque yo siempre sabes que tenemos el dicho ese que lo digo muchas veces orejilla blanca o huevo blanco y luego siempre pongo la excepción de la pene de Senca pero en este caso te lo estoy poniendo te lo estoy poniendo botando para que lo digas ahí Javier ¿De qué color de qué color es el huevo? Es un crema es un color crema claro crema claro sí no es ni un color rojizo pues como pueda ser de una euskal o algo así es crema claro crema claro no es blanco pero no es rojo tampoco no es ocre Bien ahí me imagino me imagino David que lógicamente por todo este tipo de confusiones que bueno que todo se va aclarando y y estamos aquí también para aclararlo como lo estamos haciendo en la situación en la que está pero entiendo que habrá gente en Cantabria o en la zona que críen todavía la podríamos decir la gallina atlántica vamos a considerarla así ¿vale? pues no llamarla pedresa porque entonces es un lío pero quiero decir en este caso lo que es una gallina cántabra de corte atlántico que habrá gente que críe esa gallina también me imagino digo yo sí sí a ver es otro de lo de las cosas que pasa no sé en otras tierras pero no está pues la gente pasará con toda la raza me imagino la gente pasa con toda escucha David con toda con toda y si habla de la andaluza pues igual tú sabes que tienes la sureña que tienes la uterana que tienes la andaluza azul y que tendrás pronto la de la línea a la concepción claro pues aquí pues pasa un poco igual pues la gente que ve algo de color similar pues se acuerda el nombre de pedresa y pues le llama pedresa y pues pues nada pues las tienes en los almacenes de pienso en tal te las venden como pedresas te venden y sabrá un marrón un alegor y pedresa porque es de color así barrado pero vamos pero claro eso pasa eso pasa en todos los sitios y con toda y con toda la raza y luego claro el problema de vamos el problema bendito problema quiero decir pero de llamarla pedresa en este caso evidentemente es que al final todo lo que parece franciscano que decíamos antes y todos esos nombres exas pedresa y al final al final efectivamente queda ahí un poco la gallina tiene el riesgo la raza vale tiene ese gran riesgo vale por el nombre si y ahí dime dime no no que si que le tiene porque eso la confunden entonces pues igual consigue pedresas de un lado pero luego las mete con estas y bueno al final pues hay que estar muy pendiente de lo que cría la gente y lo que tiene la gente pues para evitar que se vuelva a perder la raza que tanto nos ha costado aquí lo que queda claro también que es un poco de defensa en la conservación y de esa raza que estamos hablando lógicamente porque es que lo lleva implícito en el nombre que es el color de la pluma es que las variedades de las variedades de color no existen ni pueden existir ahí claro es que vamos a quedarlo claro David eso también porque sería tú sabes que mañana puede haber alguno que diga tengo la pedresa blanca tú sabes que eso puede ocurrir vamos a quedarlo claro que al llevarlo en el nombre que no se ponga la gente a trabajar ahora en esas variedades de color que eso no está permitido eso no se puede hacer eso es eso es pero pero sí pues igual pues sale una no sé qué y pues no sabemos de dónde viene y sale de un color tal y dice por cierto es una pedresa roja o esta va a ser una pedresa blanca o avísalo David a la gente que te escuche yo creo que bueno que tengas porque a ver tú a la gente de tu asociación que ahora vamos a hablar de la asociación y de tus exposiciones y demás seguro que tenéis reuniones y lo decís pero no vaya a ser alguien me estás entendiendo que en cualquier parte de nuestra geografía o en cualquier sitio de Europa tú sabes que son mudados los alemanes por ejemplo cuando se llevan la catana cuando se han llevado 50.000 gallinas a trabajar con ella es que mañana venga una importación por ahí que vienen los alemanes que han sacado la pedresa me estás entendiendo abedul yo por decir algo yo que sé cualquier tontería de esta vamos a ver no en este caso de momento eso está bastante cerrado vamos que se reconoció una variedad de color y ya está no se reconocieron variedades porque ya bastante cuesta pues eso seleccionar una variedad de color y fijarla y trabajar con ella como para encima empezar ahora con variedades que si en mi casa me ha salido por eso por eso te quiero decir que sabemos que como como la gallina negra castellana cuando tenemos el color que va en el nombre escucha aquí no hay aquí no hay cuando empezaban con la castellana morucha la castellana yo he oído cosas de esas que son barbaridades con lo cual quiero decir aquí tenemos la pedresa señores y la pedresa es el color pedre que es el color el cuclillo el barrado irregular bien pues a ver este es un trabajo que ha costado mucho entiendo que ha costado además que por las circunstancias que tú has estado contando ha sido un arduo trabajo y además luchar un poco contra adversidades porque partíamos y lo digo claramente lo dice Ramón Barbado ¿vale? partíamos de un error que es el que he querido yo mencionar en el libro en la edición en la segunda edición de estándares y entonces si hablamos de pedresa en ningún momento David aparecía esa pedresa que sin embargo había estado a principios del siglo y en la bibliografía con lo cual ha sido un trabajo un poco podríamos decir más complicado un poquito más difícil pero bueno pero al final escúchame se ha conseguido está ya y como hemos dicho desde 2015 tenemos la gallina ahora hay que ya la recuperamos hay que conservarla y más cuando estamos hablando creo que en el caso de la vuestra que parte y reconocida por el ministerio como una gallina en peligro de extinción ¿correcto? así es y para eso están las asociaciones y en este caso la tuya que es la que estáis trabajando entonces cuéntanos ahora un poquito si quieres un poquito de censo si quieres cuántos criadores aproximadamente estéis en la asociación y cuéntame qué trabajo estéis realizando para conservar vuestra gallina pues a ver del censo debemos andar que tenga control la asociación en torno al millar de ejemplares 900 800 este año atrás con lo que subió el tema del pienso y tal pues bajó bastante el censo tampoco podemos hacer el morfológico que nos gusta hacer y entonces la gente pues crió menos y quitó gallinas pero eso deben andar pues entre las que tenemos nosotros controladas y tal pues no llegan a los 2000 a los 2000 ejemplares eso es una gallina en grado peligro de extinción que cualquier cosa pues te quedas sin raza y bueno en la labor en la asociación cuántos estáis más o menos si socios habrá si socios como tal nos llegamos a los 60 socios socios que muevan y tal pues como en todas las asociaciones hay bastantes menos serán la mitad los que están un poco comprometidos con con el tema de selección de hacer grupos de pues bueno un poco de llevar la raza que ahí al final a ver estamos hablando en Cantabria estamos hablando de una gallina autóctona y a ver que Cantabria tiene fama por muchas cosas las anchoas de Santoña si hablamos de vaca hablamos de la tudanca pero bueno que tenemos también que ver como patrimonio de Cantabria vale la pedresa como gallinas quiero decir que hay que entenderlo así que es patrimonio en este caso de Cantabria así lo entendemos nosotros pues una parte más nosotros siempre decimos que en las gallinas es la pues la tudanca de las vacas pues es es la pedresa es una cosa que hay que cuidar lo decías si vosotros con una comparación como acabo de decir yo ahora claro eso es tal cual tal cual lo has dicho tú porque porque es lo mismo que pasa en las tudancas pues las tudancas se mantienen y existen porque porque hay muchas familias apasionadas de ellas que pues que no quieren renunciar que está claro que hay razas más productivas pues limusinas o pardas de montaña pero no son nuestras y no son de aquí no están adaptadas aquí y pues pues eso así sobrevive la pedresa la gente que monta gallineros o que recupera un gallinero antiguo pues pues en vez de poner cualquier otra raza pues dice bueno vuelve a probar las de aquí por conservarla y esa es la lucha y tiene que entender la gente que cuando ha llegado hasta aquí y estamos hablando de una gallina que aparecía como tú decías en siglos pasados ¿vale? ya en 1800 que aparecía por ahí quiere decir que es una gallina que con esa fisonomía que tiene se ha adaptado perfectamente a los climas húmedos de Cantabria y por tanto es una gallina más resistente que puedan ser otro tipo de gallina por lo cual al final aunque desde el punto de vista como decías tú antes de razas mejoradas no te puede dar la producción en carne o huevos que otras gallinas pero que está claro es que será una gallina que está más adaptada al medio y por tanto su vida va a ser también más feliz y va a durar más años que también es importante así es eso es en esta gallina y a pesar de que es una gallina bastante productiva porque de las razas autóctonas reconocidas por el ministerio no voy a decir igual está entre las tres más ponedoras que hay pone 207 huevos al año eso te iba a decir un estudio que había visto yo a través no sé si ha sido de la federación la tenía yo con 209 huevos al año quiero decir que es un número muy importante para ser una gallina no seleccionada genéticamente para puertas como son las industrias que es una gallina madriega la definimos muy bien como una gallina busca vidas es una gallina pues que la gente lo único que se fijaba o sea lo último que se fijaba en las casas eran las gallinas o sea aquí hemos sido una comunidad fundamentalmente ganadera y agrícola y la gente subsistía con sus dos vacas aguantaban familias y claro las gallinas pues primeramente se alimentaba primero a las personas bueno o a las vacas no sé muy bien cuál era el orden algún chon que se tenía o tal y las gallinas eran lo último que comía si sobraba algo eran paellas y se lo tenían que buscar ellas no creas que tenían la tolva llena todo el día y con lo que tenían tenían que vivir entonces es una gallina pues que es luchadora que ha aguantado las ha pasado mal y pues está muy adaptada y luego pues al clima también aquí un día hace sol al otro día te llueve te hace viento es un clima pues muy cambiante y estas gallinas pues están hechas y como curiosidad te pregunto dentro de lo que es la morfología se dan cuando ya van adquiriendo edad la gallina sí a las hembras le salen espolón es una curiosidad porque tú sabes que hay razas autóctonas sí la pintalazada alguna raza que a las hembras le sale también espolón es quizás mente quizás por gallinas de estas que que vienen de tiempo como algo de defensa es decir que lo desarrollan en la selección en la selección evolutiva no en esta no vamos yo no he visto nunca una con espolón no no lo desarrollan así como por ejemplo en un combatiente español que también les he criado si se ve pero no si es que hay razas autóctonas del tipo del corte este que estamos hablando en Mediterráneo en Menorca en Pintalazada o sea que lo he visto yo muchas veces y hablo con y se da que luego a lo mejor hay que ir seleccionando pero al final es algo que venía precisamente por un instinto de defensa eso es eso es sí pero en este caso ya te digo no bueno y ahora me dices en el tema de lo de la asociación que estamos trabajando estáis trabajando como hice 60 pero luego son 20 30 las personas que estáis trabajando ahí siempre realmente como solemos decir cuando hay un trabajo debe de haber una organización detrás los trabajos en este tema de la selección y de la conservación mejor dicho hay un elemento fundamental que son los libros genealógicos ¿cómo está ese tema ahora mismo en la asociación? pues está lo estamos gestionando por saber si le echamos a andar porque es un tema que ahora somos una asociación pequeña y bueno pues es un tema que estamos llevamos años estudiando y en cuanto podamos pues le echaremos a andar porque es una manera de pues de avanzar y de conservar y de mejorar la raza claro es que es fundamental el tema de los libros es decir al final se necesita y como también digo muchas veces cuando me lo preguntan gente en latinoamérica con distintas razas que a lo mejor quieren buscar luego también tener un poco que yo ahí me gusta mucho el el sistema el estilo de ganesca o sea lo digo claramente y lo digo públicamente porque el tema por ejemplo del manual a nivel a nivel de tener incluso un manual porque hay una hay una palabra clave david es que si queréis hacer las cosas bien bajo mi punto de vista es subjetivo pero lo digo o sea como lo siento hay un tema que hay una palabra clave que es la uniformidad es decir los criadores que estéis con la pedreza tiene que haber como un manual que explique el cómo tenéis que trabajar ¿vale? porque al final lo hagáis todos de la misma manera porque si no puede aparecer cosas claras exageradamente antes decía que venga uno con una variedad distinta o que venga uno descubriendo la pólvora es decir tiene que venir el cómo entonces pues no lo sé yo en ese caso ese tipo de manual teniendo teniendo ya gente asociaciones que lo tienen que trabajan con ello pues de alguna forma es a ver lo digo aquí José Luis seguro que va a escuchar este podcast pero es como un poco en la medida que se pudiera ayudar y adaptar ¿sabes lo que voy a decir? adaptar a la raza porque como tú dices somos una asociación joven pero oye todo el camino que hayan hecho otros que nos puedan en este caso aconsejar asesorar pues puede venir de perilla y así de esta forma como es una gallina como hemos dicho que ha sufrido por todas estas confusiones pues de alguna forma podáis recuperar el tiempo perdido y podáis tener los libros cuanto antes si necesitáis una ayuda por parte no lo sé de la federación que seguro que también también nos va a oír Arturo y todo este tema pues algo que que la gente arrime ahí el hombro y os echen una mano para tenerlo cuanto antes y trabajéis serio porque hay que empezar ya mismo si si eso es el vamos eso es la finalidad que al final tiene una asociación conservacionista como esta poder mantener tener un libro porque bueno es un tema fundamental sobre todo con estas razas así que hay pues eso que están en tanto peligro de desaparecer claro pero por eso necesitáis las herramientas en este caso y te digo si hay alguien que tenga yo por eso lo estoy soltando aquí en las ondas ¿vale? porque creo que si alguien tiene y además y te digo y os lo digo a la asociación me tenéis a vuestra entera disposición por si hay que hacer cualquier gestión cualquier historia porque tengáis las herramientas cuanto antes y la gente ahora mismo que seguro que tiene que haber mucha motivación con la gallina ahora mismo por eso por esos obstáculos la gente que esté en la asociación para trabajar con ellos para que tengáis cuanto antes los libros los controles y eso va a ser maravilloso ya te digo también David que vamos a aprovechar y vamos a decir qué pasa con lo de vamos a hablar de Valderredible vamos a decir a la gente lo que es eso porque la gente tenemos que informarle tenemos que contarlo venga David ¿qué es Valderredible? Valderredible pues es un ayuntamiento de Cantabria está en la parte más al sur de Cantabria digamos que te metes ya nosotros llamamos la meseta ya pasas la cordillera y bueno es un un ayuntamiento que nos ha la verdad es que nos ha prestado todo su apoyo y tanto pues con infraestructuras con tal y es donde hacemos creo que ya iremos por el quinto campeonato regional de la raza y pues en vez de hacer un monográfico tal pues bueno es un monográfico pero grande y se juntan pues de Pedresa pues cerca de los 200 ejemplares 200 y pico hemos llegado y pues eso donde se elige el campeón regional la mejor Pedresa de Cantabria y el mejor de Cantabria por lo que me estás diciendo hay en este caso un compromiso me imagino por parte de la autoridad sea alcalde o alcaldesa que no lo sé eso es de Valderredible por fomentar en este caso la afición a la agricultura absolutamente sí sí es alcalde Fernando y ya te digo desde el primer momento se volcó con nosotros con la idea y con con lo que es también más importante con conservar y fomentar la raza autóctona que es lo principal lo que por lo que nació la asociación y lo que buscamos entonces pues ya te digo todo su apoyo qué importante entonces le vamos a dar la enhorabuena a Fernando vale el alcalde de Valderredible además vamos a invitar que vas a decir tú en qué fecha va a ser la próxima exposición en Valderredible para que la gente vaya a Valderredible vaya a ver gallinas pero también disfrute de seguro porque estando en Cantabria yo cuando he ido aquello es podríamos decir es el paraíso de todo vale entonces por eso digo vamos a invitar a la gente David aprovecha que vayan a Valderredible y digo damos las gracias a Fernando y que haya muchos alcaldes como Fernando porque realmente son los partners que se necesitan para que la afición de la agricultura siga en este caso progresando en qué fecha tenemos que ir a Valderredible que me lo voy a apuntar yo en el calendario me lo voy a apuntar en el calendario David que este año pienso ir vale pues será si no falla nada para el fin de semana del 20 de octubre te digo exactamente los días que no lo tengo aquí delante pero vamos me parece que es 17 o alrededor ya vamos a decir a la gente que la semana es aproximadamente por el cercano al 20 por el 10 y tantos vale de octubre que los planes los planes están en Valderredible vale es decir que ahí es donde donde hay que ir a disfrutar en este caso de una región espectacular como es Cantabria y a disfrutar de una gallina autóctona en peligro de extinción como es la pedresa bueno pues nada David quiero decir ha sido un placer hablar contigo estar hablando de vuestra gallina y como digo siempre cuando hacemos los podcast tienes aquí para decir esta es tu casa pero di ahora lo que tú quieras aprovecha vale para dirigirte a la audiencia que tenemos que son mucha gente la que nos oye tanto en España como en países de Latinoamérica y el micrófono es tuyo pues nada yo solo primero agradecerte a ti estos podcast que estás haciendo y la labor que estás haciendo en difundir la avicultura en España que es una cosa que es bastante importante porque es un tema que está un poco olvidado y luego pues animar a todo el mundo pues como no yo voy a vender mi raza a que ponga pedres en su gallinero y disfrute de esta raza como disfrutamos nosotros que visiten nuestra exposición y que disfruten porque no solo hay pedres también están vamos están otras razas incluimos otras razas hacemos un monográfico también de de Pinta Asturiana de Flor de Meijer y de Castellana Negra en este caso nuestro amigo Justos viene todos los años sí y nada pues pues nada nada más estar agradecido a la labor que haces pues nada muchísimas gracias a ti y además por el tesón que le empeño a los cántabros soy así además en la historia siempre lo habéis demostrado soy gente de tesón gente luchadora y y de verdad yo te doy las gracias porque cada vez que se lucha o por una gallina nuestra se persigue se conserva al final tenemos los demás que daros las gracias porque es patrimonio cántabro pero al final es patrimonio de España pues nada David un auténtico placer ¿vale? y aquí tienes siempre tu casa en Finca Casalejo igualmente venga hasta luego bueno y a ti te digo que nos vemos en el siguiente programa de podcast de Finca Casalejo un saludo chao nos vemos nos vemos el cuarto un saludo y al otro hasta luego nos vemos